Hola, hola, yo soy Cristina Pedraza y este video es para mi alumno de canto, Mauricio. Mauricio tiene un año en clases de canto conmigo y hemos estado trabajando al principio postura, respiración y sobre todo frontalidad. Ya habíamos logrado la frontalidad el semestre pasado, entonces lo que estamos trabajando ahora es un poquito de la estética del sonido, que ya es ponerle más atención al paladar y sobre todo este semestre le estoy tratando de controlar el escape de aire. Porque Mauricio es la típica persona que tiene muchas ganas de cantar y cuando tienes muchas ganas de cantar llegas y le das toda la clase de canto, pero a veces eso significa también que estás echando todo el aire en la clase de canto. Entonces hay que aprender a controlar ese impulso de sacar toda la voz y todo el aire en un jalón, porque le estás haciendo muchas ganas. Hay otra forma de echarle ganas que es controlando ese aire para que no se te escape. Entonces es prácticamente los mismos ejercicios que le pongo a Juan Manuel, pero son en otro tono y a él le permito usar un poquito más su voz de falsete porque es la que hemos estado trabajando y le funciona muy bien. Él no es baritono como Juan Manuel, así que él podemos llegar un poquito más lejos y después de su voz de pecho puede continuar más agudo a voz de falsete. También Mauricio usa su voz para cantos en la iglesia en donde suelen ser las canciones un poquito más agudas, entonces también por eso es que trabajo más en agudos. Dije Juan Manuel, lo dije Mauricio, perdón. Mauricio también hace su voz para la iglesia, entonces se suele usar un poquito más la voz aguda en la iglesia. Este, si te sirve este video y tú no eres Mauricio, adelante puedes usarlo. Lo que estamos trabajando es una parte, gran parte, el escape de aire, que no haya escape de aire. Y en otra parte, este, la voz de paladar, que es lo que le da como la calidez. Pero esto es porque Mauricio ya ha trabajado la frontalidad de su voz. Si nunca has trabajado la frontalidad de la voz y te vas directo a trabajar el paladar, puede que te vaya muy bien y puede que te vaya muy mal, puede que te vaya muy bien y que puedas balancear tu voz, o puede que termines tragándote la voz o engolando la voz, que es cuando suena como que... Ah, ah, oh, oh, estoy aquí tragado la voz y no sale para enfrente. Ok, entonces tenemos que intentar sacar la voz para enfrente. Este, por eso es que siempre trabajo primero voz para enfrente, voz para afuera, y les pido que no juzguen el sonido si suena bonito o no, porque lo primero es aprender a sacarlo. Para afuera. Y ya después veremos si le ponemos algo de estética, algo de belleza, etc. ¿Ok? Esto es lo que está trabajando ahora con Mauricio. ya trabajamos la frontalidad, que ya la tenía muy bien de repente se le olvida, pero muy 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 raro, y él está consciente cuando vas viendo se le olvida, más bien como que no le sale y está consciente de cuando no le sale y le corrige entonces está en un buen nivel para empezar a poner también paladar y tratar de balancear estas dos partes, de frontalidad y de paladar también ya tiene muy bien trabajado el diafragma, lo que de repente se le va es la postura, así que por favor Mauricio, si estás poniéndome atención ponte un espejo para que corrijas tu postura, que siempre estés derechito ok, vamos a empezar bueno primero, espero que hayas vocalizado con otros videos de vocalización y luego ya vengas a tus videos de ejercicios y después si, ejercicios entonces vamos a empezar con controlando el escape de aire con una M tenemos que hacer bastante espacio entre la quijada y luego simplemente decir a los labios en vez de una U como Juan Manuel con Mauricio voy a trabajar con una E la E me gusta más trabajarla con tenores porque les ayuda a entender cómo se usa la voz como hacia lo ancho de los resonadores frontales para darle punta a la voz pero que no sea una punta chillona sino que una punta como ancha como gordita ok entonces si batallas mucho si puedes hacer con la U pero preferiría que te empujaras un poquito más hacerlo con la E que es más frontal asegúrate que entra por el paladar se siente la resonancia por aquí si quieres tocarlo puedes tocarlo más o menos aquí se siente puedes imaginar que tienes unos orificios de la nariz acá y que acá realmente es donde tiene que salir el aire no por aquí ok entonces este ejercicio es para controlar el aire en el caso de Mauricio le ha funcionado muy bien hay otros tantos para controlar el aire pero este como es un video especial para Mauricio ese es el ejercicio que le funciona mejor entonces dedo abajo de la nariz para sentir si sale este el calorcito si no puedes ponerte un espejo pequeño aquí que puedas estar viendo si se empaña el espejo es que está sacando demasiado aire si no se empaña el espejo estás bien nada más que el espejo no puede estar aquí lejos porque pues es como trampa y nunca se va a empañar aquí 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 cercadita cerquita cerquita donde realmente se empañaría un espejo cuando le des ahí de cerquita tiene que estar ok entonces puedes usar el dedo para sentir el calorcito o un espejo para ver en caso de que no sientas si hay calorcito o no puedes usar el espejo y es muy visual cuando se empaña todo es que salió salió mucho aire entonces controlamos el aire para arriba y que se llene esta parte de la resonancia ok estoy haciendo un cambio de semitono porque también con Mauricio hago un poquito de entrenamiento auditivo para que sea un poquito más exacta su afinación porque no batalla cuando la afinación salta de un tono a otro pero de repente batalla para hacer la afinación en saltos más pequeños entonces por eso es que para él estoy haciendo este pequeño entrenamiento auditivo al mismo tiempo ok hacen los graves yo ya no puedo seguir siguiendo por favor Mauricio recuerda que los graves van a usar todavía más en la nariz y todavía menos aire ok entonces yo sé que cuesta trabajo si necesitas poner pausa o volverlo a intentar puedes volverlo a intentar en este momento estoy en Si bemol cambiando a Si natural cuida que no salga aire por la nariz entonces puedes repetir esta parte de la vocalización hacia los graves unas dos o tres veces y luego ya vamos a los agudos recuerda que ahorita lo que no estoy pidiendo es el sonido chillón el sonido así muy muy frontal sino que quiero que lo balancees eso con el sonido del paladar entonces en vez de ser un que es como de trompeta es más bien un como de como de flauta si como que se suavizara pero realmente la fuerza del diafragma continúa igual lo que cambiamos es que le dimos un poquito más de espacio en la parte de atrás recuerda imaginar una nariz acá y la postura hasta aquí para Mauricio con el ejercicio de M pura puedes volverlo a hacer varias veces hasta que tengas esto dominado y luego ya vamos a pasar a M con E hacia los agudos también del Re para arriba entonces la tercera parte ya primero la M sola hacia los graves luego la M sola hacia los agudos creo que llegamos hasta un C nada más para que no hagas el cambio de voz y ahora sí vamos a hacer desde el Re pasamos al cambio de voz en C y vamos a seguir a la voz de falsete con M E asegúrate que primero la M se controla y después en la E que sea el mismito caminito que estaba siguiendo el sonido de la M tiene que seguir el mismo camino en la E que no va a ser como que una cosa diferente en cada uno no tiene que ser lo mismo entonces ya tienes preparada la lengua y la postura de lo que necesitas pronunciar antes de abrir la boca o sea la E ya la tienes adentro puesta la E E ok recuerda que la E y la I no la vamos a hacer así E I sino así E I la lengua se hace ancha por dentro de la parte del medio para poder pronunciar la E y la I sin tener que hacer las comisuras a los lados ok y estamos cambiando de medio tono en medio tono ahora ahora la E que no debe sonar como yo como una E de mujer trata de que suene como un poquito más chillón porque en el tono si se espera que suene un poquito más chillón me ok pero para lanzar los chillón yo tengo que abrir mucho aquí este oh se me va a acabar la pila bueno así que el video y recuerda llegar hasta tus tonos de falsetas que es después del sí mándame video por favor de tus canciones para revisarlas y nos vemos en la próxima clase me dice un poquito ¿verdad? ¿verdad?